Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual hablo de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar a continuación la decimosegunda entrega de la colección Dakar que bueno, debí haberla revisado la semana pasada pero no pude porque no tenía tiempo y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para la camioneta Toyota Hilux de la edición 2017 pilotada por Alejandro Miguel Giacopini bueno, aquí podemos ver esta hermosa camioneta tal cual les dije esta es una Toyota Hilux de la edición 2017, el Rally Dakar fue manejada por, fue pilotada en la temporada, o sea en la edición 2017 por el argentino Alejandro Miguel Giacopini y bueno, y en ese entonces su navegante fue el también argentino Daniel Merlo y bueno, aquí podemos verla, podemos ver que bueno, las ruedas del vehículo se deslizan perfectamente sin problemas y claramente son, son auladas, son de caucho y bueno, podemos ver que los colores dominantes del vehículo son el color blanco y el color rojo podemos ver, bueno, por ejemplo ahí dice Giacopini, el nombre del equipo del ya mencionado piloto ahí podemos ver, ahí podemos ver el logo Toyota Hilux, ahí podemos ver un logo que dice eh, Malwins, bueno, eso no tengo ni idea que será ahí podemos ver el logo del Giacopini, el logo del modelo Hilux bueno, ahí podemos ver el número 330 más el logo del Dakar con el año de la edición eh, podemos ver los nombres de los países Paraguay, Bolivia y Argentina podemos ver también dos logos de Spidagro podemos ver también las banderas de Paraguay, de Bolivia y de Argentina más el logo de la cadena de la filial eh, latinoamericana de Foxport más, bueno, dos logos de Spidagro y todo eso también podemos ver ahí el, los dos banderas argentinas más pequeñas con el nombre de Alejandro Giacopini más el A2 positivo y Daniel Merlo más el, o sea, no eh, Alejandro Giacopini es A positivo y Daniel Merlo es O positivo bueno, aquí está el logo o sea, acá en el techo tiene otro número 330 con el logo de Spidagro el logo del Dakar los países y todo eso bueno, aquí otro número 330 eh, con los logos ya antes mencionados bueno, eh adentro no tiene nada pero, ahí podemos ver otro logo de Malwins eh, ahí podemos ver el ahí dice Toyota Giacopini la placa matrícula la placa patente dice DZ-62RMGP podemos ver que las luces, bueno son transparentes de color rojo y con una pintura y con unas, eh, de color eh, gris o sea, plateado acá en ambos lados podemos ver también los tapabarros bueno, la barra antivuelco también, bueno entre más detalles podemos ver aquí unas, eh unos tomas de aire de color negro los, eh las ventanas eh, laterales son polarizadas con con los espejos retrovisores de color negro tiene también su limpio para brisas bueno, ahí tiene una pegatina con el nombre Giacopini en el en la parte superior del del para brisas bueno, podemos ver también ahí podemos ver la misma placa patente ya antes mencionada de atrás eh, o sea aquí adelante podemos ver ahí el nombre Hilux podemos ver el logo de Toyota situado en la en la parte central del radiador sus luces de color transparente sus luces delanteras aquí también dice Toyota Giacopini también podemos ver el número 330 con el logo del Dakar y bueno ya saben esos detalles muy, muy bonito y bueno y los eh y las llantas son de color eh gris y bueno y también cabe recordarles que con esta camioneta eh Alejandro Giacopini fue décimo noveno en la general del rally Dakar en la general de autos en aquella en aquel 2017 y bueno eh el modelo es 100% recomendable como todos los vehículos del rally Dakar de esta colección de la colección Dakar 2 y también quería decirles que se lo recomiendo a todos los fanáticos de los autos del Dakar del rally a los que les gustan los autos de escala a los que no son fanáticos los autos o a quien sea y bueno y tal vez eh yo creo que el sábado voy a revisar el que salió esta esta semana el de Nacer Alatilla espero poder revisarlo y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir por favor comenten den me gusta y suscríbanse cuando los vean soy TFCOYOTEF1 adiós camifuera chao